Un sexto Mary es festejada. El debate Mary es festejada. Copyright C. 1998. Hewlett Packard Company. Mary es festejada. El debate 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 Eguamuchil, Sinaloa, en compañía de sus familiares y amigos allegados la señora María Célida Obeso López celebró sus 60 años de vida. La simpática cumpleañera fue consentida con una bonita fiesta, organizada por su hija Glaivón García Obeso en su domicilio particular, en el cual las felicitaciones y los regalos no podían faltar de parte de los invitados. Fotos, el debate de Eguamuchil, en esta nota.